Instinto Animal Instinto Animal Instinto Animal A mi me gusta cuando baila Tu tienes todo lo que hace falta Baby tu tienes el instinto Y tu le pones las ganas, ganas Instinto Animal Instinto Animal A mi me gusta cuando baila Instinto Animal Así se suelta el ritmo nunca otra vez Se rompen las caderas o da play Tu sabes que ese fuego yo ya lo apague Si quieres yo te pongo el punto otra vez Baby dale pon Tu no tienes lina, tu no tienes freno Lo muevas bien duro cuando tomas el veneno Me daña la mente, bailamos mil horas No bajes de un 10 porque esto solo a mi me gusta cuando bailas Tu tienes todo lo que hace falta Baby tu tienes el instinto Y tu le pones las ganas, ganas Instinto Animal No quiere que se acabe el replay Se calienta el ambiente bebé Ya le sale el instinto animal Cuando se pone rap Instinto Animal Yo no sé si lo que quiere es bailar conmigo O en un besito ser más que amigo Yo le controlo y le echo patra, patra, patra A ver que tú lo quieres, acércate slow Aquí soy la que manda, acéptalo Sírvete otro trago, pan, tráncalo Si necesitas otra ronda, ya voy, baby, dale, pon No quiere que se acabe el replay Se calienta el ambiente, bebé Ya le sale el instinto animal Cuando se pone rapa, pa, 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 pa Instinto animal A mí me gusta cuando Instinto animal Siéntelo, siéntelo, siéntelo dentro Plum, 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 plum Suéltalo, suéltalo, dale con ritmo Plum, 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 plum Que lo baila tan duro que se rompa la cadera Que sube como el ojo que corre por la vela A mí me gusta cuando baila A mí me gusta cuando baila Tú tienes todo lo que hace falta Baby, tú tienes el instinto Y tú le pones las ganas, ganas Instinto animal Instinto animal A mí me gusta cuando Instinto animal Instinto animal Instinto animal Instinto animal Instinto animal Instinto Instinto animal Instinto animal Instinto animal Gracias.